¡Pip! 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 Las Hermanitas Cardenas Vamos a jugar Y a disfrutar Las Hermanitas Cardenas Mira con nosotros Te divertirás Mejita, que lástima de verdad que no quieran ir a la pasada ¿Quién quiere ir a la pasada? ¿Se va a poner tu padre? No, hombre, ya hay muchos niños de su edad Bueno, Daniela, porque tú no eres la mayoría Tú no vas a echar el ojo, pero vas a estar cuidando Cualquier cosa me mata por el celular No, ya tienes celular Y aparte vamos a estar aquí en la palapita Mientras tus Hermanitas están haciendo las cartas Para ese tacos Pero vámonos, porque va a empezar el intercambio Te dejo mi amor Bueno miquita, ahí te dejo un refresco En nuestro rojo Y a tu mamá y yo ya nos vamos Ok, dale, porque va a pasar el intercambio No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quedan bien chicas? Con cuidado, eh Ay, esta verdad es que siempre Nunca nos quieren acompañar Ay, porque siempre quieren quedarte ahí viendo videos, ¿verdad? A ver Mira, Ives, no va a salir Déjame le digo que se ganó la camioneta, porque Se ve que sí pala Ya vamos tarde, como siempre Patroncito, patroncito, espérense ¿Qué pasó? No hombre, muchas gracias, pero ya voy de salida Vamos a una posada Entonces, vamos todos a festejar la Navidad Pues que padre, pero... No, de verdad, en otra ocasión, amigo Gracias, que le ganas Ándale, está bien Fernanda, que padre que mañana es Navidad Sí Fernanda, tú que le vas a pedir a Santa Ya hay que poner nuestra carta Sí Porque si no, Santa nos nos va a traer Llegaron Bueno, a ver Bueno, bueno, Julio Oye, compadre, ¿qué crees? Oye, tengo un tiro, pero ahorita que te vengas de volada Oye, tengo un tiro, pero ahorita que te vengas de volada Sí, sí, sí Súper, súper rápido Es que acabo de salir una parejita De esas de aquí en la colonia donde estoy trabajando lavando los carros Este, pero se ve que tiene lana, compadre Y si fuera a una posada, entonces van a tardar Chorro O sea, tenemos tiempo para robar Para meter, no sé gusto Vamos a ver qué tienen ¿Cómo ves? Relázate y ya Aquí te veo En la colonia donde trabajo en la nueva Sí Ándale, no te apures Pero, ya vente ¡Córrele! Cinco minutos después No, hombre, se tarda un chorro este a Julio, qué bárbaro, ya quiero que llegue Ya llegue el cabecito Ándale, te traes un chorro, hombre, traje este de equipo Mira, te traje tu batizadas, jefe Ah, hombre, este sí me gusta, está con ganas Y los viniculares que me pidió también, jefe No, mira, échale un vistazo Mira, para que veas cómo está la casa, está bien bonita ¿Dónde está? Nos vamos a papear Vamos a agarrar un chorro de cosas Espero que tengan muchas joyas, ya sea ¡Ay, jefe! Ahora sí te la vuelvas con la barba ¡Vamos, vente! ¡Vamos, vente! ¡Qué bárbaro, hombre! ¿Para qué me metes aquí, papá? ¿De qué hay aquí adentro? ¡Órale, jefe! Estos sí quieren barro Te dije, pues ¡Ah, por pura gente de avante! ¡Ay, qué navidad! ¡Va a ser buena la navidad, jefe! ¡Y hay muchos regalos! ¡Andale, vamos a ver! ¡Vamos a meternos! ¿Así, qué es eso? ¡Niñas, ya no puedo abrirla! ¡Sacan, no, sacan! ¡Niñas, niñas, vengan! ¡Llámonos las ventanas! ¡Llámonos las personas nos asomaron! ¡Que dañaran como! Sí, había dos personas ¡Dos! ¡Somaron las ventanas! ¡Ay, no, qué miedo! ¡Sí! ¡Niñas! 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 ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¿Y si lo vemos con las cámaras? ¡Guau, mamá! ¡Qué buena idea! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Como que quieren entrar a la casa! ¡Sí! ¡Son rateros! ¡Sí! ¡Ya se lo va a marcar a mi papá! ¡Oye Siri! ¡Marcala papá! Llamando a papá celular ¡Buzón de voz! ¡La llamada se cobrará al terminar los colos siguientes! ¿Y ahora qué hacemos chicas? ¡No puede ser papá! ¡No puede ser papá! ¡No puede ser papá! ¡No puede ser papá! ¡No funcionó! ¡Llevar a papá y mamá! ¡Entonces vamos a hacer el plan B! ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero cuál es? ¡Hacerles trampas! ¡Sí! ¡No sabes lo que vas haciendo! Bueno, pero Ana, ¿y qué vamos a hacer? ¡Vamos a elegir elementos! ¿Como qué? Tú vas a agarrar una cuerda y las canicas que me regaló mi papá un bote de jabón y unos toques que mi papá tiene ¡Ay sí! ¡Y también cinta! ¡Equipo! ¡Hace parte! ¡Está bien encerrado patrón! ¡No, hombre está súper seguro! ¡Eh! ¡Mire patrón! ¡Hay dos palas allá! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué hacemos patrón? ¡Mira! ¡Vamos a ponerle aquí! ¡Así lo vamos a meter! ¡Y le damos presión! ¡Va! ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Ahhh! 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 ¡Muy bien! ¡Ahhh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahhh! 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 ¡Eso patrón! ¡Va a ser un buen botín! ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! 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 ¡Mira! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Arrrr! ¡Azá! Pues estas como se abren No, hombre, son de esas que tienen Como que electrónicas, sí, están De esas no hay en mi rancho A ver, no, dile que hay que venir algo Ojalá ¡Ya pudimos, jefe! Ah, caray, quitan los números Oye, se escucharon aquí adentro, ¿no? Sí, mirad Mirad Escuchamos a mi niña Bueno, que no había nadie, jefe A decirles que nos abran ¡Ey, ábrenos! ¡Somos la vigilancia! No hay caída ¡Sí, ya tenemos todo! ¡Sí! Ojalá, ¿escuchan? ¡Parece que quieren entrar! ¡Sí! Ojalá, ¿y la patina de coches? ¡Está ya! ¡Mirad a la patina! ¡Rápido! ¡Vamos a ver! Ok 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 Ok, vamos a pisar Acá viene el patinito De los coches ¡Rápido, por favor! ¡Rápido, por favor! ¡Pues para el texto! ¡Bien! ¡Conoca, por favor! ¡Una! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Está bien! ¡Qué lindo! ¡Vamos entonces! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Es demasiado! ¡Ah! ¡Ábrelos! ¡Soy su abuelito! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Soy su papi! ¡Niñas, ábrale! ¡Qué tira! ¿Por qué están bailando? ¡Qué tira! ¡Tira! ¡Tira! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Hijos! ¡Ay, jefe! ¡Ay! ¡Digo que era una chamba muy fácil! ¡Ya sé! ¡No, pues es que cómo va a ser bien que está electrocutado esto! ¡Ah! ¡La pala, jefe! ¡La pala! ¡Ya, dos segundos! ¡A ver, jefe! ¡A ver, vamos a venir! ¡Vamos a venir, güey, con el botón! ¡Fuerche, fuerte! ¡Ya! ¡Mira, pues, aquí! ¡Como! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Mira, toma, toma! ¡Mira, toma, toma! Muy bien, el primer truco es anachar esto y lanzar allá. Ok, ayúdame Daniela. Rápido porque ya viene. Lista. Bueno, no, no, si ya viene. Ya viene. Ya viene, casi. Ya vienen aquí. Córrenme, ya van a dar a sus carreras. Una, dos, tres. Chica, ya viene el otro. Levátenlo, levátenlo. Oye, ¿pero qué te pasó, compadre? Lecá. Córrenme. Sí. Córrenme. Córrenme. No. Córrenme. Sino. Esas niñas malvadas me la van a pagar. No se puede jefe, es guapismo que la ves pasada de claves esto mire, pero tú eres así como psíquico, a ver, chequete la clave, a ver. Ay, jefe, pues no, mire, ten siete. No, jefe, dale otra, dale, dale. ¡Niños! Soy nuestro abuelito. ¿Te quedan jugando? ¡Niños! ¿Están diciendo que es nuestro abuelito? ¡No! ¿Nuestro abuelito está en general? Sí. Tírala, tírala, tírala. Niñas, hola, niñas. Abre, chicas, por favor. Soy su tía Marilú. ¿Y su tía Marilú? ¿No tenemos ni una? Claro que no. Ya sé, ¿y si nos vamos por el túnel? ¡Sí! Oigan, 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 oigan. ¿Y si en vez de lanzarnos deshablamos por aquí? Ok. ¡Rateros! ¡Rateros! Ya estamos aquí. De abajo. ¿Y en la batería? ¡Uy! Oigan, jefe. ¿Sí se escucha? Estamos aquí abajo. Este trabajo, caigan la batería. Cuando nos estiramos del piso Seguramente se fueron buenas ¡Nos están engañando! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? ¿Y si la ponemos en un plato? ¿Espuma? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está! Bueno, vamos a echarlo ¡Ojo! ¡Mira! ¡Me salió mucho peor! ¡Vamos! ¡Hola! Aquí estamos ¿Dónde están, niñas? ¿Niñas? ¿Dónde están? ¡Niñas! ¿Qué hay, jefecito? No, pues es que como que sale aquí la... A ver, a ver ¡Una, dos, tres! ¿Qué fue, jefe? ¡No, hombre! ¿Qué fue, jefecito? ¡No, claro! No, fuera, espérame, 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 que yo quiero darles que asco, ¿qué es? ¿Cómo? Es como que nada, afeitar A ver, jefe, déjame, me asomo yo ¡La grisa la mea carota! ¡Súbete tú para que veas! ¡Ahí están arriba! Oye, patrón, pero no hay nada ¡Sí, sí, sí, sí! Súmate, súmate, súmate ¡Oh! ¡Ay, sí! Ahí viene la sábana, pero... Ya sé, ya sé, ya sé, y se va a traerse la plancha Ok, y vamos a la sábana Para que no se calientan ¡Vaya, vaya, vaya! ¡La sábana! Sí ¡La sábana! ¡Ay, se ve! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Jefecito, esto doyó mucho Pero si es una sábana, ¿por qué te va a doler? O sea, es una sábana de acero, jefe ¿Por qué? ¡Mira! ¡Mira! Te traes un chipote, compadre ¡Hombre! ¿Se escucharon? ¡Vamos, jefe! ¡Vamos! ¡Chir, hay un error de los, hay que lanzarnos! Ok, a ver... A ver... A ver, ¿qué podemos poner en la sábana? ¡Listo! Para que nos acerquemos ¡Rápido! ¡Arriba! ¡A la cámara! ¡Dani, ahí estás! ¡Ahí, dale! ¡Venga! ¡Una! 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 ¡Rápido! ¡Cinco, cinco! ¡Cinco, cuatro! ¡A ver, a ver! ¡Arran, aránzate! ¡Ok! ¡Ayude! ¡Ve, Fernanda! ¡Puede! ¡Baja la cabeza! ¡Baja la cabeza! ¡A ver! ¡No me canten! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Ah! ¡Listo, Fernanda! ¡Listo! ¡Búsquen! Niñas, ¿dónde están? ¡Vamos a darle a las canicas! ¡Sí, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos a las escaleras! ¡Sí! ¡Ponéste, aquí está! ¡Sí! Ok, voy a poner las canicas ¡Mira, acá está el ducto! ¡Acá está el ducto donde estaban! ¡Ah! ¡Ya lo vimos! ¡Mira! ¡Por aquí brincaron! ¡Por aquí te lanzaron las cosas! ¡Este no bajó! ¡Este no bajó! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Me gusta qué padre! ¡Segura película! ¡Sí, me voy a caer! ¡Sí, también arriba! ¡Rápido! ¡Porque ya vienen! ¡Sí! ¡La red! ¡La red! ¡Díganmela! ¡Hay que estornarla! ¡Rápido! ¡Ven! 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 ¡Ay, niña! ¡Ay, no! ¡Yo renuncio, jefe! ¡Ay! ¡Yo renuncio! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Me gustaba gustarlo, jefe! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Se cae llen de nuestra trampa! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, por favor, chicas! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Niña, vengan! ¡Por favor, chicas, por favor! ¡No, chicas! ¡No, niña, por favor! ¡No, no, no! ¡Llevamos a llamar a la policía! ¡Guanana! ¡Los días! ¡Los días! ¡No! ¡No! ¡Me ayudo! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Ay, necesito! ¡Los vamos a lavar coches! ¡Vámonos antes de que llegue la policía! ¡A ver! ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Somos gente de bien! ¡No! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡En nombre de toda la familia Cárdenas! ¡Les deseamos una feliz navidad! ¿Verdad, chicas? ¡Sí! ¡Y un próspero año 2024! ¡Y esperamos que les haya gustado este especial de navidad que preparamos con mucho cariño para todos! ¡Sí! ¡A nosotros nos encantó! ¡Sí! ¡Somos feliz navidad! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!